Yo renaceré, siervo en primavera, amigo mío intentaré, gaviota de escollera Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo al infinito Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, me transformaré en un ser, distinto al que tú has sido Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente que no engaña Ah, 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 ah